estamos listos está listo chale está listo chimirrin la cua quisiera que cambie camisa Gucci Praga no 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 eso jamás es como que hay que cambie mis zapatos Adidas por Nike jamás está listo chale chimirrin claro está listo estamos listos con esta gran belleza espectacular vaya abranme allí por favor la cua aquí ay por cierto aquí tenemos maraca rosa después de la comida vamos a ir a una vuelta chale no aquí voy a ir chale ah si la cua aquí voy a ir aquí y el chale en el carril no ya yo me voy a ir aquí huelame elisa y es milagro como ha cambiado que andaba haciendo tuve muy poquito tiempo para cambiarme no te bañaste no es como huelame el chale no 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 aquí voy yo vaya pues si estas son las carrozas que después que comamos vamos a dar una vuelta por toda la colonia para que la colonia se dé cuenta de que andamos haciendo nosotros que es lo que estamos haciendo ajá vieron si si están listos vaya hoy susto ahí va el susto con todo estamos alegres aquí entonces vaya están listos melisa vamos a dar una una modela una modelajita melisa me zapó me te pisó me pisó me zapato blanco me casolidaba me casolidaba vaya melisa es buena para modelar no me llega esa es la actitud pero yo hago lo posible vaya me llega vamos a modelar de allá para vamos vamos a modelar de allá para acá y aquí en medio van a hacer aquí van a hacer unos besos sexy amor paz cariño sonrisa besos ajá todo eso chimer todo eso ajá vaya quien va a ser la primera cuaki ustedes por ser la quinceañera vaya yo la sé vaya vaya ahora en el campo pues ahora en la cancha háganse pónganse en la orilla cuaki llegí para acá y aquí en medio dan unos besos aquí al público a los suscriptores ¿está lista? sí vaya más que lista uno dos y tres la cuaki nos modela así duele sí CS la cuاح ¡Gracias! Buen modelar Buena modelación Buena modelación O sea que las modelas pesan primero No, pues aquí por la quinceañera Ahora Ya va el chelito ¿Está listo el chelito? El chelito nos modela Con esto, es que estamos muy guapos Es que tenemos que modelar Es que miren, estamos muy guapos Créanme Vaya 1 2 y 3 El chelito nos modela así Wow Un hombre serio El quinceañero nos modela así Oh Las mujeres que han Quedarse prendidas por estos besos Los hombres se desmayan Wow De quince años pasa ya a la Juventud La juventud Robococle dije Huelas chelito Huelas chelito Se tienen que robar el show Todo aquí Todas estas pistas de ustedes Vaya Vamos a ver pues Toto Ustedes se lo van a robar De verdad Haga de todo pues Vaya pues Vamos a ver si el Toto se lo roba Estos bichos como que no han comido No es chelito Literalmente no Ah si va No hemos comido pero ya vamos a comer Vaya Está listo Toto Va a modelar bien Vaya El Toto nos modela así Ya Wau 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 Este niño viene con ansia Wau Se revolta en el suelo Miren como de revuelta Wau Wau Besos para el público Besos al público Besos al público Al público Al público Al público Eso Wau Wau No pero yo esperé que Toto Te vas a revolcar Toto Yo esperé que te vas a revolcar en la En la Ahí Vaya Vaya Nuestro amigo invitado especial El Víctor Venga Víctor 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 ¿Tienes pena pues? Sí Más o menos O será que O sea soltante Mira ve Tienes pena de verdad No pero tengas pena O será que te gusta alguien La Melissa O sea No va que no No le tengas pena Me da pena si por ella pero ¿Por qué? Te da pena que una mujer te vea Que lo veamos todo Está viendo la marica también Mira ve que para vos anda bonita la Melissa pues Vuelte a ver Vuelte a ver No vayan Pero nos podamos modelar ¿No vamos modelar? ¿Nos paja una 관�ra? Cause la pena ve Es la pena ve La pena ve Es la pena ve La pena ve La pena ve Na ve Mírala .Ven a ver robaste el show de tapate mira, mira, mira el peso pluma versión barata, mira peso pluma, versión barata mira, mira como que tiene calambre como que tengo chuchitos vaya está listo está listo Víctor nos modela así uno, dos, tres no hombre, que paso Víctor pongas desde el principio a retrasarlo donde está la acción hey Víctor, que paso me dio pena te dio pena no hombre usted que sabe de pena pues así que te cuenta hacer esto y él no lo hizo no lo hizo Toto, enseñale, enseñale así como como ponemos la música mira, ponle vamos a ver otra vez el Toto vamos a ver mira, mira el Toto de Robo Show hasta de eso le tira al público eso es importante los besos para el público sí, claro claro, vaya bueno el siguiente vos, bichito no quieres ¿quieres modelar? vení, niño no quieres y déjalo y déjalo Diego vamos a ver Diego Diego sí creo que se va a robar el show va que sí, va vaya uno ¿está listo, Diego? sí, démosle uno dos y tres el Diego nos modela así hijo, estamos aquí ¿no allá? ¿qué pasó? caminando pues solo caminando solo retrasar los 30 segundos porque a mí no me gusta me gusta la otra no, donde le hace eso es lo que necesito vaya, pues sí solo eso solo caminar es en serio es en serio, bichos ¿saben qué? le puedo enseñar yo a modelar le puedo enseñar yo a modelar, bichos porque ya veo que ustedes no pueden le puedo enseñar yo ah, peso pluma versión barato mejor peso pluma ¿lo vas a enseñar a modelar peso pluma? sí como que es de dos canguros ya se dirá chivirrin ¿estás listo para modelar? estoy feliz míralo, míralo mira mira qué cara esta camisa de escuela 42 dólares va, chivirrin este hombre promete robarse el show chivirrin ¿estás listo? para modelar vaya entonces a la una a la dos y a las regresamos siguiente video ¡aheo! oh